Hace muchos años que se viene discutiendo en el Consejo Municipal y nunca ha habido un acuerdo acerca de qué hacer con el tema cuidacoches, porque tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ver con una actividad solidaria y con una actividad que es de personas que están excluidas del sistema laboral formal en nuestra ciudad. Pero además, yo también quiero, digamos, compartir con ustedes la mirada acerca de la confusión que también se llevan adelante desde algunos sectores políticos, incluidos desde el Intendente de la Ciudad cuando plantea esto de la extorsión. La extorsión siempre fue un delito, con cuidacoches, sin cuidacoches, pero no tiene que ver con reglamentar una actividad. La reglamentación cuando ha sido para situaciones de solidaridad en eventos masivos, siempre han tenido muy buenos resultados y ha sido liderada por el municipio de Rosario. Ahora, cuando hablamos de extorsión, es penal, esto es un delito, en cualquier lugar de nuestro país, digamos, en cualquier barrio la extorsión es un delito. Pero el problema... ¿Lo que ocurre en los recitales? ¿Qué es el cambio de la... Y lo que ocurre en los recitales es que ni la policía ni el control del municipio hacen agua por todos lados. Digo, si tenemos recitales, si tenemos lo que pasó en el Parque Independencia, no puede volver a suceder, porque ahí además falló la policía, falló el municipio de Rosario. No puede ser que cuando caiga la fuerza propia del municipio de Rosario, ya tenés hecho un parrillero, todo un parrillero en el Parque Independencia. Además de que tenemos que señalar, digamos, la conducta de los ciudadanos que hicieron de nuestro parque un parrillero, tampoco es para justificar. Y también ahí hay que actuar. Entonces, toda la situación. En esa mirada también, y en ese momento particular, y ya estamos hablando de una situación que ya ocurrió, también tenemos que ver qué pasó, hubo tensión con la policía en ese momento, había habido algunos cambios que se habían dado, estaba también de por medio algunas situaciones que evidentemente tienen que ver con barras bravas. Entonces, fallan los controles.